Vamos a llamar a Hiroshi y a Astri, por favor, al centro del estudio de Calle 7, por favor, campeones de Calle 7. Nuestros dos campeones cumplieron con la primera parte del desafío entre Panamá y Bolivia. Pese a que no obtuvieron el resultado que esperaba todo Bolivia y todos nosotros, todavía existe alguna esperanza. Esto aún no ha acabado. Como decía Anabel, tenemos muchas sorpresas. Se ha confirmado la competencia de vuelta. Es decir, está confirmado que tendremos revancha internacional. Vamos a volver a verlos en acción, pero esta vez escuchen con atención. Hiroshi viajará hasta Panamá a enfrentar a Rey Plucado. Y a Bolivia llega Lise. Se van a volver a ver las caras por la competencia, por la gente, por la fanaticada de Calle 7 que pidió esta revancha. Astri, sabemos que no le fue muy bien en la competencia, pero sin embargo, fuimos testigos de que usted ha entrenado día y noche porque quiere dejar en alto el nombre del país. Aún más, el nombre de Calle 7. Nada, como yo digo siempre, si uno se cae, se levanta y se levanta con más fuerza. Ahora me toca enfrentarme con Lise en mi casa, en mi país, con mi gente, con todos los fans. Entonces, ya competí una vez con Lise, ya sé cuáles son sus fuertes, ya sé cuáles son mis debilidades, ya sé en lo que tengo que mejorar, en lo que no puedo fallar. Así que nada, yo la voy a esperar con los brazos abiertos. Hiroshi, mucha gente en las redes sociales lo llamó ganador del desafío, pese a que Rey Plucado se llevó la victoria. La diferencia fue mínima, de segundos, de centímetros nada más. ¿Usted cree que puede cambiar la historia y esta vez llevarse la victoria? Esa es la actitud, esa es la idea que tengo, voy a ir con todas las ganas de ganar. Como lo dijo el mismo Rey, en un campo abierto puedo dar mucho más y es lo que voy a demostrar en Panamá y nada. Estoy con todas las ganas, como siempre lo hice, con toda la actitud positiva para poder llevarme la victoria. Hiroshi, ¿usted teme en esta ocasión ser el visitante? No, al contrario, voy con más ganas de ganar, con ansiedad y estoy día con todo. Ladiadores, ¿hay algo que ustedes le quieran decir a los competidores de Panamá? Nada, simplemente a Liz decirle que ahora le toca venir acá, va a conocer las pruebas que normalmente hacemos en Bolivia. No es lo mismo competir en tu casa que competir en otro lado y ella se va a dar cuenta de esto. Nada, yo simplemente voy a entregar, es todo el día de la competencia y espero hacerlo mucho mejor. Por favor, si no me fue bien allá, acá espero llevarme el triunfo. Hiroshi, Rey Blucado te está escuchando ahora. ¿Qué quieres decirle sabiendo de que está confirmada la revancha internacional? Él sabe cómo compito, competir en mi casa o en su casa. La verdad que para mí me da igual porque el que es bueno es bueno en cualquier parte. Así como él lo hizo, representó bien a su país. Yo voy a representar bien a mi país allá en su país. Así que voy con todo y la idea es ganar porque no voy a viajar en vano. Y hay algo importante. Y una vez más, como Calle 7, como bolivianos, como deportistas, queremos hacer un llamado a todo el país. Si ustedes apoyaron en la primera etapa de competencia a Astrid y a Hiroshi, se lo agradecemos. Y le pedimos que lo siga haciendo. Y si no lo hizo, esta es la oportunidad de que podamos unirnos todos. Porque usted no está apoyando un programa, no está apoyando un color. Está apoyando a los deportistas, a los jóvenes que comienzan desde abajo. Y todos los días, por un sueño, siguen adelante, con o sin recursos. Se preparan para poder tener una vida sana y convertirse en algún momento en ese orgullo para el país. En esa medalla de oro. Hoy en día, Calle 7 está totalmente unido. Rojos y amarillos se han fusionado en la tricolor. Porque todos queremos representar nuestra rojo, amarillo y verde. Habrá una segunda ronda. Habrá una revancha. El resultado pasado lo vamos a olvidar. Este será un nuevo comienzo para nuestros campeones. Y necesitamos que ustedes levanten las banderas con nosotros. Y nos ayuden a que nuestros campeones sientan apoyo. Porque ellos van a volver a llamarse Bolivia. Y necesitan el apoyo de los más de 11 millones de bolivianos. Exactamente. Dos gladiadores, cuatro gladiadores con un sueño. Se viene Bolivia versus Panamá. La revancha. Muchas gracias a los bicampeones. Un aplauso gigante de todo el público. Gracias, gracias a ambos. Y con mucho respeto, vamos a despejar totalmente el estudio. Les pido atención.